La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, informó que el director técnico de los Tigris, Robert Dante Siboldi, será investigado por presunta agresión a Will Edita en el partido contra Cruz Azul de la Liga Mexicana. La Comisión Disciplinaria iniciará investigación a Robert Dante Siboldi, director técnico de Tigris, por presunta agresión. Esta indagatoria se realiza con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de Sanciones, dice el boletín. La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento de Sanciones, determinó iniciar de oficio un procedimiento de investigación en contra del director técnico, Robert Dante Siboldi, por una presunta agresión en contra del jugador Will Edita Pérez, sucedida durante el encuentro disputado entre los clubes Cruz Azul vs Tigres de la Liga MX, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2024. Una vez que la Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente. Will Edita, futbolista de Cruz Azul, quedará suspendido tres partidos después de la expulsión que sufrió en el partido contra Tigres en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El colombiano deberá pagar un partido por recibir una segunda amonestación en el duelo contra los Tigres y otros dos juegos por insultar suezmente a los oficiales del mismo encuentro. Por tal motivo, Will Edita no jugará frente a Club León, ante Club América en el Clásico Joven y contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Regresaría hasta la fecha 11 cuando Cruz Azul visite a Santos Laguna en el TSM.